Amén. Cada año se lleva a cabo una de las celebraciones más importantes y esperadas, las festividades en honor a San Antonio de Padua. Estas festividades que tienen lugar del primero al 13 de junio, que reúnen a las personas del barrio en un ambiente de devoción, música, baile y tradiciones arraigadas en la cultura local. Las festividades de San Antonio de Padua son una muestra de la fuerte religiosidad y arraigo popular que caracteriza a esta comunidad. Durante estos días, la ciudad se viste de colores festivos y se llena de diferentes actividades, participando en las celebraciones eucarísticas, procesiones y demás actividades religiosas que se estuvieron realizando en este trescenario. Dentro de las diferentes actividades que se realizaron en las fiestas en honor a San Antonio, se realizó la tradicional quermés. Ofreciendo una variedad de platillos típicos, diferentes antojitos mexicanos, para recabar fondos en apoyo al Templo de San Antonio. Y de esta manera, es como las personas participan en estas actividades, apoyando y disfrutando de la convivencia con la gente del barrio de San Antonio. Hasta aquí la información, con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán.